guerra comercial declarada entre china y estados unidos china ha respondido con firmeza a trump todos los acuerdos económicos y comerciales alcanzados por ambas partes quedarán invalidados según el ministerio de comercio chino la respuesta de pekín ha llegado tan sólo unas horas después de que estados unidos anunciará una nueva ola de aranceles contra china china aplicará aranceles a las importaciones estadounidenses del 25 por ciento por valor de unos 50 mil millones de dólares sobre 659 productos entre ellos vehículos y productos agrícolas dos de los sectores más sensibles para eeuu la comunidad internacional ha hecho constantes llamamientos a ambos países para que dialoguen y eviten el estallido de un conflicto económico que tendría consecuencias globales